Y empezamos esta oración diciendo todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y también orando la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Las intenciones del día de hoy de nuestra oración serán las siguientes. Vamos a pedir para que Dios proteja a todos los niños del mundo del virus y de cualquier otra enfermedad. También pediremos para que Dios cuide a cada miembro de nuestra familia y de todos nuestros seres queridos. Para que nuestra mesa nunca falte del pan de cada día. Y pediremos también por todas esas personas que no tienen hogares. Y son más vulnerables al virus. Cuídalo, Señor. Para que esta semana sea de mucha dicha. Bendiciones y todos los estudiantes puedan adquirir los conocimientos que serán impartidos por cada uno de nosotros los docentes. Amén. El tema de hoy es el tema número 7. Sarita, modelo de seguimiento de Cristo. Entonces, le voy a pedir a uno de ustedes, chicos, que me ayude con esta lectura. Anthony, te voy a pedir que me ayudes con esta lectura del tema número 7, por favor. Ahora entremos un poco en la guía de Sarita y les ponemos un momento donde ella era modelo para el seguimiento de Cristo. A ejemplo de nuestra Madre del Cielo María. Sarita comenzaba por dar el más elevado ejemplo en sus prácticas diarias. Su asistencia puntual a la Santa Misa, al rezo del Santo Rosario. Todo iniciaba y concluía de una manera ferviente. Esas prácticas formaban hábitos en cuanto tenían la suerte de estar a su lado. Poco a poco, diversas personas, familiares, amigos, vecinos, fueron sintiéndose atraídos por ese irmán maravilloso que los conducía hacia el Señor. Sarita y su familia. La niña Sarita se relacionaba fraternalmente con su padre, con sus hermanos. Con sus primas y sobrinas, y con sus compañeras del colegio. Pero ellas no tuvieron lentes sobrenaturales para descubrir en Sarita indicios de su futura vocación. La vieron como toda la niña de su edad, aunque en verdad jamás ganó un castigo. Muy por el contrario, siempre se le demostraron desbordantes muestras de afecto por sus familiares, amiguitas y otros conocidos. Igual que el niño Jesús creció obedeciendo a sus padres José y María, en su humilde vida en Nazaret, por amor y para agradar a Dios, su Padre del Cielo. A Sarita siendo obediente a sus padres aquí en la tierra, iba siendo modelada y cultivando virtudes para gozar un día con su Padre del Cielo. Muy bien, Antonio, muchas gracias. Entonces chicos, pudimos observar un pequeño extracto en cuanto a la familia y a Sarita, ¿verdad? Vimos un ejemplo de seguimiento de Cristo, entonces vimos cómo ella era empeñosa en cuanto a las cosas religiosas, ¿verdad? Ese amor y ese empeño que le tenía a Cristo. Vamos a continuar con esta oración diciendo a todos chicos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. También diremos, Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia pasar este día voy. No permitas, Madre mía, que por tu inmaculada concepción, que hayan pecado mortal y mueras sin confesión. Vos como mi buena madre, dame tu santa bendición, que la recibimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok chicos, entonces eso es todo en cuanto a la oración. Gracias. Gracias.